Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no sea No hay nada en el mundo mundial 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 ¡Gracias! 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 Hey baby, I think I want to marry you Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I want to marry you Well I know this little chapel on the boulevard we can go No one will know Oh come on girl Who cares if we're trash, got a pocket full of cash we can blow Shots of patrol Get tired Don't say no, 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 no Don't say no, 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 no And we'll go, 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 go Get ready, get ready Cause it's a beautiful night No, no no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, creo que ya es tiempo de hacer las cosas, ¿no? De hacerlas juntos, porque separados creo que no podemos muy bien. Ahora ya nos llegó la hora a los dos y le hemos decidido, ¿no? Y quiero pedirte algo, quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias.